Tú pregúntales a ellos, yo me fui en el 2004, ya estuve en Telemundo, en Imagen, en Colombia, aquí hasta que regresé en el 2010, y aquí estamos, y yo lo que sí te puedo decir de lo que me siento contento y orgulloso es que, pues sí, orgulloso, cuando me fui en el 2004 nadie se iba, yo me fui con pleitos, me fui con demandas, y afortunadamente me salió la jugada, digo me salió la jugada porque yo pude experimentar hace muchísimos años el mundo que había afuera, un Telemundo, poder trabajar fuera en Colombia, y ahora hasta los ejecutivos se van y se vienen, o sea, no nada más nosotros, yo me fui con demandas ahora ya, ya está más light ese asunto, pero yo regresaría feliz de la vida a donde me ofrezcan un trabajo, me llevo con Carla Estrada, he platicado, mismo Juan Osorio en algún momento, el Güero Castro, o sea, Nicandro, cuando me los he encontrado en North Front, ahí en Estados Unidos, platicamos, yo estoy donde me ofrezcan un papel, donde yo no tengo un pleito con nadie, a final de cuentas uno está donde lo quieren, y a mí aquí me quieren, en Azteca me quieren, aquí estoy, aquí me volvieron a llamar, a hacer ficción, fui de los últimos que hizo ficción de las series y las novelas que hicieron aquí, hice Rosario Tijeras 3, que fue como del último que se hizo fuerte, y regresan con ficción, no porque estaba haciendo cosas en Canal 7, pero me refiero a Azteca 1, con un elenco como este, con compañeros, con amigos, los productores, Martín y Miriam, yo los conozco cuando eran jefes de producción, entonces es el orgullo que me ha dado poder trabajar para mis productores, que son ellos, que empezaron, que yo vi como picaron piedra, eso me pone muy contento y muy orgulloso de trabajar con mis amigos.